La humanidad ha alcanzado niveles de excelencia en el desarrollo científico y tecnológico. Entre las habilidades en las que la humanidad ha alcanzado el CEMI, se pueden mencionar a las matemáticas, que son la expresión más patente de la capacidad del género humano. Las matemáticas nos proporcionan herramientas tales como los sistemas de tres ecuaciones con tres infógnitas, cuyas aplicaciones nos permiten resolver una infinidad de problemas. La humanidad ha alcanzado el CEMI y 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 el CEMI. Como recordarás en el programa anterior, la ingeniera Rosa María Pérez contrató a tres trabajadores de la construcción para levantar una barda de tres lados. Durante el desarrollo de la obra, Rosa María observó la ausencia frecuente de los trabajadores. Las ausencias de los trabajadores, por una parte, retrasaron la conclusión de la obra, y por la otra, le causaron un problema a la hora de calcular su respectiva retribución. Para resolver el problema de las ausencias, se vio que cada lado de la barda fue construido por sólo dos trabajadores, ya que el otro estuvo ausente. El primer lado de la barda fue levantado por Paco y Lupe en cuatro días. Podemos decir que Lupe colaboró con una parte del trabajo total de un lado. Esta estará representada por la letra L. En el caso de Paco, se puede decir que él colaboró con la parte P. El mismo procedimiento podemos usar para representar los trabajos diarios efectuados por los otros trabajadores en la construcción de los lados restantes de la barda. Por lo tanto, las letras L, B y R representan la parte del trabajo que cada trabajador realizó en cada lado de la barda. Estas letras nos permitirán plantear las ecuaciones que nos darán la colaboración de Lupe, Paco y Raúl en la obra total. Para determinar la colaboración de cada trabajador en la construcción de la barda, primero veremos cómo Lupe y Paco construyeron el primer lado. El primer lado fue levantado en cuatro días por Lupe y Paco. Si sumamos el trabajo efectuado por Lupe y Paco durante los primeros cuatro días, tendremos el total realizado, es decir, el primer tramo de la barda. El segundo lado de la obra lo construyeron Paco y Raúl. Este fue levantado en tres días. Siguiendo el procedimiento anterior, obtenemos otra ecuación similar. La construcción de la tercera parte de la barda fue hecha por Lupe y Raúl. A esto les tomó 2.4 partes de día. Tomemos en consideración que del tercer día, solo trabajaron 0.4 partes de un día. Esto equivale a dos quintos de día. Al convertir los dos días en fracción y sumarlos a los dos quintos trabajados del tercer día, obtenemos el tiempo total en fracciones usado para levantar el tercer lado de la barda. Por lo tanto, la tercera ecuación que representa el trabajo de Lupe y Raúl efectuado en el tercer lado de la barda será 12 quintos de L más 12 quintos de R igual a 1, con lo que obtenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Solo nos resta resolver el sistema. Para resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas como este, usaremos el conocido método de eliminación. En este caso, eliminaremos las zetas de la ecuación 1 y 2. Para esto, multiplicaremos por 2 la ecuación 2 y por 3 la ecuación 1, que son los coeficientes de zeta. Al efectuar las multiplicaciones, obtenemos los coeficientes simétricos en zeta. Y para eliminar esta incógnita, solo tenemos que sumar las ecuaciones. La ecuación resultante la llamaremos A. El siguiente paso requiere la eliminación de la misma incógnita usando una de las dos ecuaciones ya usadas, por ejemplo, la 1 y la 3 que debemos usarla. Para eliminar a zeta de las ecuaciones 1 y 3, multiplicaremos la ecuación 3 por 2 y la ecuación 1 por 1, que son los coeficientes de zeta. Al efectuar las multiplicaciones, obtenemos los coeficientes simétricos en zeta. Para eliminar la variable zeta, restamos la ecuación 3 de la ecuación 1 y obtenemos otra ecuación que denominaremos B. Las ecuaciones A y B forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que resolveremos por el mismo método, multiplicando la ecuación A por menos 3 y la ecuación B por 5, que son los coeficientes de zeta. Finalmente, efectuamos una adición. Este valor de G sustituido en la ecuación A original nos dará el valor de Z. Estos valores sustituidos en la ecuación 2 nos dará el valor de Z. Los valores determinados deben ser probados para determinar si son correctos. Esto se logra, sustituyéndolos en la ecuación 3. Esto prueba que los valores encontrados son correctos y por lo tanto, el sistema está resuelto. Como recordarás, para determinar el trabajo con que cada empleado colaboró en la construcción de la barra, formamos un sistema de tres ecuaciones con tres sincógnitas. Para eliminar la P de las ecuaciones 1 y 2, multiplicamos por 3 la ecuación 1 y por 4 la ecuación 2, ya que estos son los coeficientes de P. Y después, las restamos. El siguiente paso consiste en eliminar la misma incógnita entre la ecuación A y la ecuación 3. Para eliminar la R de este sistema de ecuaciones, multiplicaremos por 5 la ecuación 3 y sumamos ambas ecuaciones para obtener el valor de L. El valor de L sustituido en la ecuación A nos dará el valor de R. Ahora solo tenemos que despejar a R. Con estos valores, podemos calcular el valor de P al sustituir el de L en la ecuación 1. Ya solo tenemos que despejar a P de la ecuación 1. Los valores calculados los sustituimos en las 3 ecuaciones del sistema problema para comprobar su veracidad. Si las igualdades se cumplen, entonces los valores son correctos. Como se ve, los valores son correctos, resolviendo con esto el problema. Así que ya podemos saber cuánto hay que pagarle a cada trabajador. Lupe, aquí tienes tu paga que son 2 tercios del trabajo hecho de un lado de la barra, más 2 quintos del otro. Paco, a ti te tocan un tercio del trabajo efectuado de un lado de la barra, más un cuarto del otro. Y a ti, Raúl, te tocan 3 cuartos de un lado, más 2 quintos del otro. Bueno, muchachos, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. 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 Las aplicaciones de los sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas también se encuentran en las ciencias químico-biológicas, por ejemplo, en la preparación de soluciones y compuestos. Sistemas de un número mayor de ecuaciones e incógnitas son utilizadas para determinar las trayectorias que recorren los planetas, satélites y otros objetos espaciales. Esto pone en evidencia la utilidad de los sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y el porqué es importante saber resolverlos. Como vimos, los sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas se aplican también en problemas cotidianos. su solución requiere de un procedimiento laborioso, pero si se sigue cuidadosamente se puede llegar al resultado de su sistema. Solo hay que distinguir las micróficas de problemas y determinar sus relaciones. ¡Gracias!